Hola, buenas tardes. Soy Paco Díaz Valladares, autor de novela Infantil y Juvenil. Y antes que nada, quiero agradecer que me hayáis dado un año más la oportunidad de estar con vosotros, de participar en la Feria del Libro de Fuenlabrada, que es tan importante para todo aquello que nos dedicamos a la literatura infantil y juvenil, de hecho es un referente. Y bueno, aunque sea de esta forma, participaremos. Ya sabéis que siempre me vais a tener a vuestra disposición. Quiero agradecer en este sentido a los técnicos del Ayuntamiento, sobre todo los de la Biblioteca, a los profesores y profesoras que me han invitado otros años a estar con vosotros. Y bueno, pues quiero agradecer, como digo, que me deis otra vez la oportunidad de estar aquí un año más. Me han pedido desde la biblioteca que presente mi nueva novela, que es esta, El regreso del brujo. Pero antes de hablar de ella, voy a hablar de esta otra, que es la primigenia, la primitiva, la que dio lugar a esta segunda, porque sin ella no se entendería, sin una no se entendería a la otra, aunque se pueden leer separadamente, pero sí es verdad que todo partió de aquí y me parece justo empezar a hablar de ella en este momento. Mirad, dicen que hay dos clases de escritores. Yo no lo entiendo muy bien, yo creo que hay un escritor por cada libro que se escribe, pero bueno, dicen que hay dos grupos de escritores, o los escritores se pueden agrupar en dos grupos distintos. Y uno es el escritor de mapa y el otro el escritor de brújula. El escritor de mapa es aquel que, bueno, diseña la novela antes de publicarla, antes de escribirla, antes de empezar a escribir, quiero decir. Entonces diseña, la diseña, la capitula, coge los personajes, hace su ficha, lo deja todo perfectamente organizado. Capítulo 1, pues aquí voy a hablar de tal cosa. Capítulo 2, aquí voy a enlazar tal, aquí... Entonces va componiendo un mapa de lo que va a ser la novela, de tal forma que cuando se pone a escribir, cuando se sumerge en la escritura, pues no tiene más que ir mirando ese mapa y se va guiando por lo que antes ha diseñado. Eso no crean ustedes que es fácil, es muy difícil, además lleva un tiempo muy largo. Y hay otros escritores, que es mi caso, parece ser, que son a los que nos llaman escritores de brújula. El escritor de brújula, a diferencia del otro, que no es mejor ni peor, es decir, yo no me considero mejor que el otro escritor que escriba con un mapa por delante, al contrario, me gustaría mucho hacerlo. Lo que pasa es que no sé cómo empezar a hacerlo, pero vamos, que me gustaría mucho tener la novela diseñada al principio y bueno, pues es mucho más, creo que es mucho más cómodo, porque yo me parece que al principio empecé a hacerlo, pero ya de eso lo dejé y ahora no podría escribir de otra manera que no sea como la que esté escribiendo. Como digo, el escritor de brújula es aquel que tiene una idea en la cabeza, al principio, que no suele ser concreta, sino que es una idea así, un poco, una especie de nebulosa, que va girando y uno dice, me voy a meter por ahí a ver dónde me lleva. Entonces se estambute en esa historia y a partir de un determinado momento la historia deja de pertenecerse, pertenece a los personajes, esos personajes se van desarrollando a la par que la historia y tú vas viendo poco a poco cómo todo eso va evolucionando delante de ti y es maravilloso porque tú no tienes previsto nada de lo que ocurre allí, lo que ocurre allí el día a día no lo tienes previsto, si acaso tienes previsto hacia dónde vas, como el coche, como el que coge un coche y dice, bueno, pues voy a ir a Córdoba y nunca he ido por esa carretera. Uno sabe que va para Córdoba, pero lo que se va encontrando por el camino todo es nuevo porque no lo conoce. Entonces cuando te sumerges de esta forma en la historia, pues como digo, es una forma muy, muy, a mí me encanta porque me hace vivir, fijaros bien, una vida en paralelo, me hace vivir como vivir dos veces la vida. Vivo la de Paco Díaz Valladar con mis problemas, mis historias, mis arrastres todos los días, mis cosas, y aparte vivo la de mis personajes. Es una sensación agridulce porque hay veces que sufres mucho, porque cuando sufres el personaje, sufres tú. Todo lo que está ocurriendo alrededor del personaje, tú lo estás viviendo. Entonces, como digo, el autor de Brújula funciona de esa manera. Cuando empecé a escribir esta novela, empecé a pensar que la iba a escribir, surgió en mi cabeza un día que estaba, creo, leyendo una revista o un artículo de la prensa, no me acuerdo exactamente, pero sé que en algún momento apareció delante de mí una historia real de que, bueno, un tigre en la India, pues, iba comiendo, vamos, iba comiendo la gente de los poblados alrededores, y llamaba al tigre asesino, todas esas historias. Todas esas historias. Bueno, pues, cuando en mi cabeza surge una historia o surge algo que me va a llevar a una novela, a contar una historia, se me pone un pellizquito aquí en la boca del estómago, que no es desagradable, es como una desazón, ¿no? Entonces, automáticamente digo, eso es una historia, eso se puede contar como una novela. Claro que es curioso. Entonces, automáticamente, ya eso yo no me abandona, ya eso me va siguiendo una vez y otra, como si me estuviese llamando en la puerta para que la escriba, ¿no? Bueno, pues, cuando leí esa noticia, se me ocurrió, dije, bueno, ¿y por qué no me invento una historia de estas muchas aventuras en las que vaya un abuelo con el nieto, o el padre con el hijo o dos amigos a cazar a un león o a un tigre, a un bicho de estos, que esté, bueno, pues que esté, o sea, un bicho de estos asesinos, ¿no? Que haya que quitarlo o cazarlo o matarlo, lo que sea, por lo menos quitarlo de en medio porque se estaba cargando a media, a todos los pueblos que había por alrededor, ¿no? Las personas. Entonces, todo eso empezó a girar ahí. Lo primero que hago, lo primero que creo que hacen la mayoría de los escritores, que funcionamos así como funciono yo, los escritores de brújula, entre comillas, pues es empezar a adquirir información. Me imagino que los demás también lo hacen porque si no, no sería capaz de componer el mapa. Pero empezamos a recopilar información y vamos llenando poco a poco un depósito imaginario que está aquí en la cabeza y lo vamos llevando con información. De tal forma que ese depósito es donde luego van a beber los personajes. Entonces, automáticamente, como digo, me planteé el problema y dije, bueno, ¿dónde puedo organizar esta aventura? Bueno, pues el sitio más idóneo para esto es África, ¿no? ¿Por qué? Porque allí hay leones. Yo me doy el tigre y digo, voy a cambiar un león, voy a poner aquí un león porque el león, como es que, no sé, es más conocido, parece como que es más occidental que el león, no lo creo, pero bueno. Entonces empecé a buscar, me meto en África, pongo el mapa de África, bueno, ¿qué continúe? O sea, ¿qué nación busco? ¿Cómo a ver Tanzania? Mira, el Congo, ¿hay leones en el Congo? Sí, pues ya está en el Congo. Automáticamente me meto en internet o me busco el libro de la biblioteca, de donde sea, y me pongo a buscar toda la información que pueda de ese país, no solamente del león. No, no, me interesa ya la economía, la política, la extensión de terreno que tiene la nación, el número de sus habitantes, a qué se dedican, cuáles son los problemas, si hay algún accidente geográfico como el Nirangongo, que es un volcán que está en erupción todavía, el río Congo, que como sabéis es larguísimo, no sé si es de los más largos, sí, es de los más largos de África, quien gobierne al país, y todo eso, fíjate bien, voy llenando el depósito poquito a poco. Bueno, cuando ya me sé, cuando ya he aprendido bastante del país, que ese país tiene muchos problemas, el principal problema, fíjate bien, es la riqueza, el Congo, el principal problema que tiene es la riqueza, es uno de los países más ricos del mundo, sin embargo, se lo come la pobreza. Bueno, vamos a dejar eso, porque sería meterme en otra historia. Como digo, automáticamente, bueno, vamos a buscar leones, ¿no? Porque yo el león lo he visto un par de veces, no me gustó, pero a ver cómo funciona esto. Automáticamente me meto en el mundo del león, y no se me ocurre otra cosa, que ponerme a ver vídeos de ataques de leones, no lo aconsejo, de verdad, es tremendo, es horroroso, pero fíjate, fíjate que yo necesito esa sensación, necesito acercarme al punto ese de ebullición, en el que empieza a todo, me patina en la cabeza, siendo una sensación de angustia, de temor, eso lo necesito, ¿por qué? Porque después cuando vaya a hablar del león, indudablemente voy a soltarlo ahí, o mi subconsciente lo va a soltar ahí, de mucho más fresco, mucho más, mucho más enriquecido por todo eso que os estoy contando, por ese cúmulo de sensaciones. Pero fijaros bien, en cuanto se mete uno a buscar el león, no sé por qué, bueno, si no sé por qué, pero os aseguro que si vosotros empezáis a indagar por ahí, a buscar leones y cosas esas, ¿qué os va a aparecer al lado del león? Un mazai. Siempre aparece en todas las informaciones un mazai. ¿Por qué? Porque el mazai y el león están muy relacionados. Y diréis, bueno, ¿esto por qué? Pues sí, pues tiene su razón de ser, porque para que un mazai ingrese, pase de la edad adolescente, por llamarlo de alguna manera, no sé cómo se llama allí, entre ellos y su tribu, pero para pasar del adolescente a la madurez, al pasar al grupo de los hombres, por así decirlo, del poblado, tienen que cazar un león, y tienen que cazar un león con un amigo, que él designa, entre los dos va, pero el que clava, el que mata al león, tiene que ser ese adolescente que va a pasar al grupo de los hombres, como digo. Bueno, fijaros bien lo que eso supone. No sé si habréis visto un león en vivo y en directo. Bueno, si habéis estado en un zoo, yo lo he visto. El año pasado estuve en Cabárcena, que es también un zoo precioso, maravilloso. Pues, un león es un bicho que es, no sé, como la mesa, ¿no? Y aparte de ser como la mesa, tiene una cabeza, que la cabeza es una cosa así. Y los dientes, los colmillos que tiene, son como el dedo. Bueno, yo creo que queda pequeño, ¿no? Sí. Imaginar o meterse, meterse venir para uno, un bicho de esos, y uno con una lanza, que una lanza no es más que un palo, una punta a un extremo, ¿no? Eso es una lanza. Y con eso uno tiene que enfrentarse al bicho ese. Vamos, yo me pongo en el lugar del Masai, y yo ni de lejos, no sé, no sé, nosotros estamos acostumbrados a otras cosas, pero aquello, imagínense, imagínense. Entonces, pero ocurre una cosa muy graciosa, según he leído, porque yo no lo he visto, pero cuando un león, ve a un tío de esos largos, vestido con esa forma tan peculiar, que se visten con eso, con esa, con esa ropa roja y negra, y parece que se ha liado la, el trapo de la cocina, ¿verdad? Con eso, cuando el león ve venir a un Masai de eso, con la lancita, el león pica billete, y se quita de en medio, porque dice, este viene a cazar, y no solamente viene a cazar, sino que me va a cazar, y lo sabe muy claro, lo tiene muy claro, así que el león, pica billete, lo que pasa es que entre toda la tribu, va rodeando, al final, bueno, al final el tío caza al león, que no siempre es así, ojo, que no siempre el Masai caza al león, en muchas ocasiones, es el león el que caza, el que caza al Masai, lo aseguro, y bueno, por eso no es nada gracioso, pero que ocurre así, bueno, pues como digo, aparece, esa historia, la del león, la del Masai, ya te metes en el mundo del Masai, empiezas a ver el chistero, empiezas a ver, a seguir llenando, todo ese depósito, y como he dicho antes, eso está tan lleno de información, que suena un clic en mi cabeza, y automáticamente, ese es el momento, de ponerse a escribir, fijaros bien, esa mañana, me levanto, cuando me levanto mi temprano, suena ese clic, me pongo la mano en el ordenador, y empiezo a escribir, casi sin pensar, empiezo a contar, una historia relativa, a un león, de una chica, que no sé cuánto que es, como empieza la novela, la novela esta, detrás de la sombra del globo, bueno, pues a partir de ahí, escribo la primera novela, la primera parte, y a partir de ese momento, yo creo, que es cuando la novela, se me va de las manos, ya la novela, deja de pertenecer, automáticamente, empiezan a aparecer personajes, que aunque yo lo tengo en mi cabeza, aparece un chico, que no tiene nombre, porque no tiene nombre, ni imagen siquiera, yo siempre pues, he puesto a lo mejor un papel, bueno, para ver un chico, va a ver su abuelo, una chica, no sé qué, un Masai, pero hago un diseño, muy subgénero, una cosa de ahí muy, y automáticamente, empieza, en el segundo capítulo, aparece Yulen, Yulen es un chaval, que ha nacido en África, para mí, vamos, a mí me encantó, me encantó el personaje, me quedé emprendedito de él, entonces, van viajando, en un tren, que va hasta Kinshasa, que es la capital del Congo, allí con un grupo de congoleños, pero ni a ellos, ni a ellos les estorba, les extraña el blanco, ni el blanco les extraña, les extraña los negros, las negras que están allí sentadas alrededor de él, es más, uno más, primero porque los africanos, los congoleños, no tienen problemas con respecto con el blanco, a no ser que sea algún, algún descerebrado por ahí, pero por lo general, no, no, no les estorbamos, sobre todo en el Congo, y al blanco tampoco les estorba, porque se ha criado allí con ellos, bueno, pues como digo, pasa, llega a la estación de Kinshasa, se baja, y aparece el abuelo, el abuelo Pablo, y una chica preciosa, que se llama Elodie, Elodie es un hombre Masai, yo creía que era un hombre francés, pero es Masai, y automáticamente, los dos, en ese momento, yo creo que en ese instante, se enamoran, yo desde luego me enamoré de la chica, porque era una chica preciosa, yo he visto, no sé si habéis tenido, bueno, no sé si habéis tenido, si os interesa buscar ahí en internet, los Masais, las Masais, las chicas Masais son guapísimas, muy guapas, con unas caritas redondas, una piel muy suave, muy tersa, y llama mucho la atención, así que era normal, que esos dos chicos, que se conocían, desde que nacieron, porque los dos se habían nacido, se habían criado juntos, en la Virunga, una era la hija de Kania, un Masai, amigo del abuelo Pablo, y el otro era el nieto, del abuelo Pablo, en un momento determinado, Julen, se tuvo que trasladar con sus padres, a Estados Unidos, por trabajo del padre, o de los padres, y, y Elodie, se había quedado en la Virunga, pero el abuelo, el abuelo Pablo, que la quería muchísimo, la quería como si fuese una, su nieta, porque además, la había criado él, la quitó de en medio, y la mandó a España, a estudiar, ¿por qué? Para que, para que el Masai, no la casara con un Masai, con los problemas que eso ya conllevaba, sino que la llevó a un colegio interno, a España, y cuando vuelven, vuelven los dos, cinco o seis años más tarde, con una impresión, pues imaginaros, ¿no? Ellos dos se han criado, hasta los diez años, y un chaval, y una chica, con diez años, pues todavía están jugando, al fútbol en la calle, o jugando con muñecas, o jugando con sus historias, ¿no? Cada uno con las nuestras. Sin embargo, cuando, que cinco años no son nada, en mi edad, no son nada, porque pasan, vamos, como si fuese churro, pero de los diez a los quince, hay una transformación tremenda, entonces, lo que uno antes tenía en la cabeza, como una niña, que estaba todo el día dándole la tabarra, molestándole y tal, de pronto aparece delante de él, como un, una, una adolescente preciosa, muy a la europeo, porque, porque ha estado, como digo, en España, total, que ahí empieza un amor, que va a durar, durante toda la novela, y no quiero, tampoco, deberar mucho más. Después se van a ir metiendo en una serie de conflictos, de aventuras, de historias, y poco a poco van apareciendo un nuevo personaje, el personaje Buku, el hechicero, que este personaje, cuando apareció en la novela, normalmente, el hechicero es un personaje importante, en todas las tribus africana y sudamericana, e incluso de Asia y demás, ¿no? Algunas que hay por ahí. Pero es un personaje bueno, el hechicero es un personaje que se dedica a, bueno, pues a traer a los niños al mundo, ayuda a traer a los niños al mundo, se dedica a ver cómo hace de matrona, quiero decir, en algunas tribus, dicen cuándo hay que sembrar, cuándo hay que recolectar la cosecha, tiene un guento para heridas, para los dolores de barriga, para todos los problemas que podamos tener, en el día a día, que nosotros vamos a la farmacia, pero allí van a buscar al hechicero. Pero cuando apareció Buku, apareció de una forma que a mí no me gustó desde el principio. Y de hecho, empezó a evolucionar la novela y me llevó de la mano a situaciones que no, a mí se descontrola. Voy a cortar un poquito la presentación, porque es que no tengo el tiempo muy limitado, en el sentido que tengo que mandar esta grabación a través de una, de WeTransfer, y solamente me permiten dos giras. Así que, ahí se ve, este libro, esta novela, esto da aventura, da acción, se van multiplicando una tras otra, cuando ya parece que ha terminado una, empieza la otra. Fijaros bien, una cosa, quiero comentaros, vosotros parece que, me estáis escuchando a ver, parece que estoy hablando de otra novela distinta, ¿no? Como si no lo hubiese escrito yo. Y es que, muchas veces cuando me lo preguntan, no sé si lo he dicho antes, pero a mí me preguntan, bueno Paco, y tú escribes novela, pero no, yo no escribo novela, a mí me la dictan, yo las copio. ¿Por qué? Porque son los personajes los que me van, me van transmitiendo todo aquello que va ocurriendo, la aventura, todas sus historias, y me la van, me la van pasando, y de tal forma que yo veo al personaje, y si el personaje, por ejemplo, para que os hagáis una idea, está aquí sentado, se tiene que levantar hacia la puerta y salir hacia la calle, yo escribo, y Paco está sentado a la mesa, yo escribo, a la mesa, pero cuando yo escribo, estoy sentado, Paco está sentado a la mesa, ella va camino de la puerta de salida, y Paco salió, llegó a la puerta, cogió el picaporte, y cuando yo digo cogió el picaporte, ya Paco va por el pasillo, fijaros bien que el personaje siempre va por delante, en su acción, de lo que yo voy escribiendo. Me gustaría ahondar en esto un poco más, porque es muy, muy interesante, pero como digo, es que no tengo tiempo, y el tiempo aquí, es una barbaridad lo que nos ocupa. A partir de esta novela, que fue, como digo, el premio de B de literatura del año 2017, la editora, la editorial, EDB, me pidió que hiciese, que escribiese una continuidad, una continuación. Yo no soy muy dado a escribir segundas partes de las novelas, ni eso, porque siempre tengo muchas historias a la cabeza que tengo que contar, y están ahí. Bueno, pues, pero me lo pidió Reina, mi querida Reina Duarte, que para mí es, aparte de mi amiga, pues, le doy todo lo que me pide, porque las quiero muchísimo, me pidió que escribiese esta novela. Esta novela la escribí en el confinamiento. Me levantaba a las cinco de la mañana. Esto. Me levantaba a las cinco de la mañana. Y no sé si era por aquella tensión que llevábamos, que teníamos acumulada de estar aquí todos metidos sin poder salir a la calle, que hoy lo estaba comentando con mi pareja. Ha salido una novela con un ritmo, una cantidad de aventuras, una cantidad de acciones que a mí me han ido llevando en volanda. La he escrito, fijaros bien, casi, yo creo que he tardado un mes, un mes y medio, cosas así, escribí la novela, pero como digo, porque es que me llevaban de la mano, iba corriendo. Yo me he hartado de reír con Cania y con Cainda que era su mujer. Lo he pasado regular cuando ha habido acciones ahí que casi, bueno, no os quiero contar nada porque al final voy a acabar revelando cosas que no os quiero. Lo he pasado bien, lo he pasado mal, he tenido sentido de ansiedad. En la primera, en la primera, en esta primera novela creo que fue en ella, había un momento para que os hagáis una idea de cómo vive la acción y lo importante y lo bonito que es la literatura, que se estaban en un sitio, no voy a decir dónde, y aquello se empezó a derrumbar, empezó a caerse. Y yo me estaba asfixiando, yo estaba, por favor, salí de ahí, rápido, que yo, yo no decía eso, quiero decir, estaba pensándolo, pero ellos estaban cumpliendo allí su historia, estaban intentando salir por este lado, por el otro, intentando que aquello no se viniera abajo. Lo pasé regulín, pero yo, os aseguro, cuando salió, la gente salió de donde estaban metidos, yo lo pasé, lo pasé regulín. No hago más que tocar el chismete y ya he llegado al final y me tengo que cortar porque es que si no, no puedo enviar la conferencia a esta, la presentación de la novela. Ya os digo, me gustaría alargaros mucho más, contaros mucho más cosas, hay cosas muy agradables, muy interesantes que podría hablar con vosotros, pero bueno, creo que no habrá más remedio que dejarlo para cuando, a ver si Dios quiera que podamos solucionar el problema del bichito este y podamos vernos en algún momento en Fuenlabrada, que es lo que a mí me gusta, el contacto directo, estar con vosotros y cada vez que voy a Fuenlabrada me lo paso muy bien. La verdad es que nos tratáis con mucho cariño, con mucho amor, los técnicos, el hotel donde nos alojamos, los profesores y las profesoras, vamos, yo solamente tengo para bienes del sitio ese donde vivimos vosotros. En fin, lo dicho, espero que os guste la novela si os atrevéis a leerla, a mí me encantaría que lo hicierais y creo que ibais a disfrutar mucho, así que, bueno, lo voy a dejar aquí, muchísimas gracias, un año más y, bueno, ya sabéis dónde me tenéis, me podéis buscar por ahí por las redes sociales, por cualquier sitio y si no, a través de los profesores o de las bibliotecas me tenéis a vuestra disposición. Así que, un abrazo muy fuerte, aunque sea un abrazo virtual y que nos veamos pronto, ¿vale? Muchas gracias.